Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes y padres de familia. La Institución Educativa de Santa Ana les da la bienvenida a este tercer periodo académico con el proyecto de aula Explorando Aprendo, mi nicho ecológico del grado segundo. Bienvenidos. Hola, chicos. Nuestras docentes del grado segundo son Tatiana Blanco, grado 201, Ingrid Bonet, 202, Gloria Morales, 203, Marta Sarabia, 204, y Vanessa Espinoza, 205. Bienvenidos para trabajar esta fiesta de aprendizaje. Continuando con nuestra guía de aprendizaje, que voy a aprender, te invitamos a activar los conocimientos previos y a identificar los estados en los que se encuentran los diferentes objetos que veremos a continuación. Jugo, un cubo, vapor de agua, una chocolatina, el aire en los glóbulos. Continuando con nuestra temática, te vamos a enseñar cuáles son los materiales sólidos, líquidos y gaseosos. Hoy te mostraré algunas características de los objetos sólidos, líquidos y gaseosos. Aquí observamos un vaso y un zapapunta. Los sólidos siempre tienen forma definida y ocupan un espacio determinado. Por ejemplo, si pones este zapapunta en este recipiente, mantendrá su forma inicial y no ocupará más ni menos espacio. Continuando con la actividad, vamos a observar ahora que son los líquidos. Los líquidos no tienen forma definida. Si viertes este líquido de un lugar a otro, verás que adquiere la forma del recipiente que lo contiene, pero siempre ocupa el mismo espacio. Ahora vamos a hablar del estado gaseoso. Te mostraré algunos ejemplos de este estado gaseoso. El aire, el globo, las nubes, el vapor cuando cocinas alguna cosa y sale un mito, ese es vapor. El viento, el vapor, el viento y los globos aerostáticos. Los gases no tienen forma definida y tampoco ocupan un espacio determinado. Si tomas una jeringa y la llenas de aire llevando el envuelo hacia atrás, esos gases toman la forma de la jeringa. Si pones... Lo que estoy aprendiendo. Ahora te invitamos a realizar las actividades. ¡Gracias! ¿Cómo demuestro lo que estoy aprendiendo? Muy fácil. Elaboramos un paisaje con material reciclado, en el cual vamos a usar los estados de la materia que vimos anteriormente. ¿Cuáles son esos estados? Sólido, líquido y gaseoso. A continuación te voy a dar un pequeño ejemplo de cómo puedes hacer tu paisaje en compañía de tu acudiente, tu papito o una persona adulta que te colabore. Después me lo vas a enviar a través de un video y vas a explicarme cuáles son esos estados. Y vamos a empezar a dibujar nuestro paisaje. Le hacemos las nubecitas. Eso, tu papá o una persona adulta te va a ayudar a hacer otra nube. Dibujamos unas montañas. A estas montañas le voy a colocar un árbol. Otro árbol. Voy a dibujarles río. Ahora te voy a mostrar cómo vas a hacer con el paisaje con material reciclado. Aquí yo le estoy colocando el algodón a las nubes que ya hice. Un sol que me va a representar el estado también sólido. Las montañas le voy a colocar un poco de goma. Y ahí le voy a colocar las piedritas. Esto me va a representar un estado sólido también. Mira, sí. Colocamos las piedritas en las montañas que me va a representar el estado sólido. Si no me alcanzan las piedras, tendré que utilizar otro recurso. Aquí tengo unos pedacitos de papel que también los voy a utilizar para representar las montañas. Entonces hago la otra montaña utilizando el papel. ¿Por qué hago esto? Porque la idea es utilizar material que tengo yo en la casa como reciclaje. Entonces aquí me estoy utilizando el papel también que me sirve como material para realizar el contorno de las montañas. Con esta bolsa plástica voy a cortar para hacerme el agua representando la parte azul. Mira que el agua la puedo escoger y corto la bolsa como lo estoy haciendo. Y entonces le coloco a la parte del agua la bolsa plástica que me representa el agua. Y esto estoy utilizando material reciclado. Este me va a representar el agua. Y esto estoy utilizando material reciclado. Tú lo puedes hacer más bonito, porque lo vas a hacer con la ayuda de tu papá o de un adulto. Mira, este es el agua. Y sigo, yo termino mi montaña pegándole los papelitos. Y sigo pegando las piedritas a la otra montaña. Y entonces, después que ella haya terminado de colocar todos los objetos que requiera mi paisaje, lo puedo decorar como yo quiera. Y así quedaría el paisaje. ¿Qué vamos a representar aquí? Las nubes me representan el estado gaseoso. Las montañas me representan el estado sólido, lo mismo que la tapita que representa el sol. Y el líquido me lo representa los ríos que tiene este paisaje. En esta actividad número dos, te invitamos a que hagas un recorrido por toda tu casa. Y observe cuáles son los objetos que se encuentran en los diferentes estados. Los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Aquí te voy a dar un ejemplo de esos objetos que puedes encontrar en la casa. De objetos sólidos, puede ser lápiz, una silla, una mesa, la escoba. Los objetos líquidos, el vaso de jugo, la gaseosa, el agua. El estado gaseoso, cuando la mamá está cocinando y le tapa la olla. La mamá está cocinando. La mamá está cocinando. La mamá está cocinando.